Pasamos ahora al presidente de la Comisión de Control del Partido Revolucionario Dominicano, Julio Mariñez, quien afirmó que esa fuerza política superará la decisión de la justicia en el caso del regidor por el municipio Jimaní, vinculado a una banda de narcotráfico. Añadió que el Vistomingo Medina, hasta el momento, no ha sido condenado en la justicia por la acusación de narcotráfico que pesa en su contra. Cualquier posición cuestionada que tenga cualquier militante del PRD, en cualquier lugar dentro o fuera del país, la dirección del PRD apuesta a que se lleve el debido proceso judicial para que se transparente qué ha ocurrido y que la justicia actúe en beneficio de una sociedad limpia. Al regidor PRDista se le acusa de traficar drogas desde Haití para distribuirlas en barrios de esta capital y también en la provincia de Santo Domingo. Seguimos con el PRD, ya que su secretario general, Tony Peñaguaba, descartó que diputados de esa organización estén dispuestos a votar a favor de una reforma constitucional para permitir la reelección, como dijera el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Advirtió que, junto al fiscal del PRD, Giovanni Tequeda, que el legislador, que sea parte de la línea partidaria de antirreelección, podría ser sancionado por el partido. Yo no creo que los legisladores del PRD vayan a votar por la reelección. Sería un contrasentido eso. Es una falta de respeto a los estatutos del partido. ¿Podría haber sanciones en ese caso? Pero claro, tiene que haberla. Tiene que haberla. Porque nosotros no somos un partido antirreeleccionista, ya cometimos un error una vez en el 2003. Y lo pagamos muy caro, porque eso permitió que el PRD tuviera ocho años en el poder. No creo que en el PRD nadie se atreva a desobedecer esa línea. Ahora, del lado del PRM, como hay alguna gente que le está yendo muy bien en este gobierno, posiblemente ahí encuentren algo. Ambos dirigentes coincidieron en que el Partido Blanco continúa en proceso de crecimiento y fortalecimiento institucional.